Recarga tu minibar con Check. Hasta el 15 de mayo, 20% de descuento adicional en mibaronline.cl. Pagando con Check. Disfruta las mejores marcas. Alto del Carmen, Aperol, Ramazotti, Hendrix Gin y mucho más. El descuento se aplica de forma automática al hacer la compra con Check en mibaronline.cl. Check, tu nueva forma de vender, pagar y transferir sin comisión.